Hola, estimados estudiantes, empresarios, socios internacionales y toda la comunidad nacional e internacional, les damos la bienvenida a nuestro séptimo congreso internacional del grupo UNIS, cuyo tema principal es empoderar a la gente para transformar realidades. Para esta presentación, contamos con la participación del doctor Juan Carlos Arroyo, que presentará sobre la innovación de la educación superior en un contexto de colaboración internacional. Doctor Juan Carlos es doctor en ciencias de la educación, mágister en gerencia y gestión empresarial, licenciado en administración de empresas y maestro normalista en la especialidad en matemática. Actualmente es vice-rector de desarrollos e innovación institucional de la Universidad de Ciencias Administrativas y Tecnológicas de Bolivia. También contamos con la participación de nuestro estimado profesor Alex Donizet, que moderará la presentación. Profesor Alex es máster en gestión pública y sociedad, especialista en enseñanza de la lengua inglesa, licenciado en administración y licenciado en literatura con español e inglés. Trabaja como profesor universitario en el grupo UNIS, profesor de inglés en el sistema educativo estatal de Minas Gerais y como gestor de procesos en una empresa privada. Doctor Juan Carlos Arroyo, muchas gracias por su participación y ahora es con ustedes. Muchas gracias. Primero, es un honor participar en este séptimo congreso internacional de la UNI. Y reciban los saludos de la Universidad Educatec de Bolivia, que está ubicada en el corazón de Sudamérica. Es un cariño muy especial que tenemos con la Universidad UNIS, con sus estudiantes, profesores, empresarios y todo el público que está viendo esta palestra. Bueno, la temática es bastante sugerente e importante. Hablar de la educación superior en un contexto de colaboración internacional. Es muy importante hablar en estos tiempos en que la educación superior y la educación a todo nivel no es la misma. Cambió bastante. Cambió porque antes del COVID-19 la educación era presencial y de repente con algún soporte virtual y las clases eran interactivas donde había un escenario como son las aulas universitarias, donde los estudiantes tenían la interacción permanente. Y así nuestros estudiantes se formaban disciplinarmente. Pero ocurrió algo. Ocurrió que desde el inicio de la pandemia existió una disrupción educativa, un shock paradigmático porque las clases no podían continuar. Porque existía una crisis social global a nivel mundial, donde las universidades, las escuelas públicas privadas de nivel primario y secundario entraron en este shock paradigmático. Y muchas instituciones en el inicio de la pandemia no se habían actualizado, no se habían innovado como instituciones educativas. Y ahí entró la gran crisis social global en el campo de la educación. Había que hacer algo. Había que a partir de este shock reinventarse como instituciones educativas. Porque la suspensión de clases presenciales llevó a esto. Fundamentalmente mi país, el mes de marzo del año 2020, ocurrió ese shock. Un día viernes las clases se suspendieron y el lunes los estudiantes necesitaban pasar clases. Pero a partir ya de las políticas de Estado como tal, un poco para enfrentar esta crisis social global, había que reinventarse. Y tenemos una gran experiencia en la Universidad Ducatec, que ya habíamos ido desarrollando plataformas educativas desde hace 10 años. Entonces, no ha sido difícil podernos adaptarnos a esta crisis y a este shock paradigmático. Y la universidad tomó como una oportunidad para reinventarnos en lo que significa educación universitaria. No paramos ni un día, porque el siguiente lunes después de haber cerrado las universidades por la pandemia, el lunes ya estuvimos con nuestros estudiantes a través de una plataforma virtual que la propia universidad había desarrollado en estos 10 años. Entonces, ¿cómo se debe tomar en cuenta, en este caso, una innovación? Como una oportunidad. Como una oportunidad de crecer, de mejorar. En todo lo que significa, en este caso, ya en época de pandemia o etapa de pandemia, en el tema tecnológico. Cómo se ha ido trabajando en lo que significa la tecnología educativa. Trabajar con la tecnología digital de manera que los estudiantes no tomen como una barrera, fundamentalmente, este tema de hacer las clases en línea. Entonces, ahí se desarrolló bastante las plataformas educativas digitales. Y como les decía, la universidad entró con mucha fuerza y tomó como oportunidad para ir mejorando la plataforma que había sido desarrollada durante mucho tiempo. Y a partir de ello han sido capacitados los profesores con mucho más fuerza. Esta etapa de pandemia ha llevado a que los estudiantes entren en un estrés muy profundo, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Porque las clases deberían darse de modo remoto. Pero era importante que la educación y la universidad, fundamentalmente, sea una respuesta para evitar y alivianar un poco este estrés colectivo por la enfermedad y también por el tema de no dejar de lado las clases. Entonces, tenemos una gran experiencia de un año cuando se ve que la educación aún en Bolivia se mantiene en lo que corresponde a la educación universitaria de modo virtual. Y ahí pudimos darnos cuenta de que había que hacer una investigación. Se presentaba el mejor escenario para ir identificando las fortalezas que se tienen en una educación virtual a diferencia de una educación presencial. De esta investigación se evidencia que era muy importante trabajar y desarrollar nuevas herramientas educativas que permitan al estudiante adaptar a esa nueva realidad. Y entre ellas se pudo identificar algunos retos para la nueva educación. Nada será igual. Las cosas cambiarán. Aún cuando la pandemia del COVID-19 pueda bajar, la educación no será la misma. Porque nos está mostrando que la educación cambiará totalmente y entraremos a una educación totalmente diferente. Pero hay retos importantes. Humanizar la educación. La educación tiene que ser mucho más inclusiva. Hay que trabajar mucho en lo que significa el liderazgo, la creatividad. Debemos fomentar o tener un fomento a un aprendizaje en un contexto internacional. Gracias a la oportunidad de la tecnología educativa y digital, se rompieron fronteras físicas. No tenemos más fronteras para el conocimiento. Ahora es tan interesante que un estudiante boliviano puede contactar virtualmente en tiempo real con un estudiante de Brasil y del mundo. Entonces es muy importante hacer y fomentar un aprendizaje en un contexto internacional. Es importante trabajar en lo que significan las competencias digitales en los profesores. Y fundamentalmente introducirlos en que los profesores, en este caso que son profesionales formados en el siglo pasado, deban actualizarse y las universidades deberían ser el mejor escenario para formar a los profesores en producción de materiales digitales. Es muy importante. Como les decía, la educación no será la misma. Será una educación híbrida, un aprendizaje híbrido. Pero ese aprendizaje híbrido debería ser mucho más interactivo. Las clases que ahora se desarrollan no solamente deberían ser a través de un Meet o un Zoom frías, que signifiquen simplemente hacer una palestra del profesor, sino mucho más interactiva. Y ahí es muy importante rescatar la aplicación de nuevas metodologías ágiles para generar aprendizaje y luego conocimiento. Es importante que la educación híbrida, que se desarrolla y se desarrollará más adelante, permita fomentar el desarrollo de competencias disciplinares, pero también sociales. Es importante humanizar la educación. Es importante que la educación sea mucho más inclusiva. No puede ser igual. Nada será lo mismo. Es importante que nuestros diseños curriculares tengan que replantear el perfil del futuro profesional que sale de las universidades. No solamente de Bolivia, de Sudamérica y el mundo. Creo que eso es muy importante. Ahora, cuando hablamos de innovación, del modo más cotidiano se entiende que la innovación es un cambio o una modificación que supone la creación o la puesta en marcha de algo novedoso. Pero desde la propuesta que les hago hoy, en todo caso, de la innovación de la educación superior, en un contexto de colaboración internacional, que considero que será el futuro de la educación, tiene que ser disruptiva, tiene que ser shock, tiene que ser capaz de qué? De impactar en todo lo que significa el proceso educativo y el contexto educativo. Esta innovación disruptiva no es simplemente un inicio, sino debería ser un proceso permanente que permita interrelacionar a los actores del contexto educativo, los medios y el entorno como tal. Entonces, imagínense, lo que se propone en esta es una innovación totalmente disruptiva. Y no podemos dejar de lado la tecnología digital. La tecnología digital en la educación es muy importante y llegó para quedarse la tecnología en la educación. Yo me acuerdo que hace un tiempo era un error que un estudiante en las aulas universitarias esté con su móvil. Pero ahora es una necesidad, y es una necesidad que esté en las redes sociales como medios para lograr un aprendizaje, así como es en este caso en todas las redes sociales que se tienen. Es importante que a partir de un teléfono inteligente como son los móviles, los estudiantes puedan entrar a su plataforma virtual, puedan conectarse a través de su móvil con sus compañeros y tener una clase muy interactiva que permita realmente generar aprendizaje. Y la tecnología y a partir de las plataformas nos están mostrando algo, que la educación no necesariamente será en tiempo real síncrono, sino también será asíncrona. Cuando a través de las plataformas el estudiante tenga su clase grabada y pueda ver en el momento en que disponga de tiempo para conocer o hacer una retroalimentación de los conocimientos que requiere. Entonces es un escenario, por eso tomamos la tecnología digital en la educación como una oportunidad para la innovación en el contexto internacional. Esta es la propuesta muy importante a nivel internacional en el equipo colaborativo hacer redes de aprendizaje, redes de universidad. Y el claro ejemplo que tenemos en este momento es que la red ACINEP se adelantó 4 o 5 años ya en lo que significa conformar una red. Pero esta red aquí irá fortaleciendo y lo que se trata en esto es de lograr comunidades virtuales de aprendizaje a nivel mundial. Con una característica importante, que estas redes cooperativas como comunidades virtuales de aprendizaje sean inclusivas, sean interculturales. Creo que este es un tema bastante importante, hablar de la interculturalidad. Al romper fronteras y al cerrar las brechas del conocimiento deben permitirnos fundamentalmente conocer la cultura del otro y fundamentalmente el respeto al otro desde el tema cultural. Requerimos de que esta educación y estas redes de colaboración sean creativas y al mismo tiempo sean emprendedoras. Una innovación para el desarrollo profesional creo que es muy importante, el emprendimiento. Se hacen redes cooperativas entre estudiantes y al mismo tiempo redes que generen conocimiento. ¿Cuál es el objetivo que se persigue con todas estas comunidades virtuales a través de redes de aprendizaje? Primero, entre universidades exista transferencia de tecnología educativa. Trabajar con equipos colaborativos de estudiantes. Equipos colaborativos institucionales que nos permitan avanzar. Y la experiencia que tenemos en este momento en lo que significa la colaboración internacional tenemos a través de la red ACINED la internacionalización de la educación. Qué importante con esta experiencia que nosotros tenemos es de que hemos podido recibir estudiantes de Brasil, de Argentina, de Paraguay y de otros países para realmente internacionalizar la educación. Primero, para la parte cultural. Segundo, para conocer nuevas sociedades. Es una necesidad el intercambio internacional de estudiantes. Intercambio internacional de docentes que permitan conocer otros contextos en lo que significa la educación superior. Intercambio de directivos. Es importante la transmisión de tecnología educativa en el campo directivo. Qué ambición más grande o reto que tenemos en este momento. Trabajar en la doble titulación. En congresos, seminarios y también en lo que significa redes de investigación y redes de cooperación institucional. Y lo que se propone es algo que es muy importante a nivel internacional es hablar de un aprendizaje colaborativo internacional. El red. Eso es lo que necesitamos. ¿Y en qué consiste? Hay una experiencia muy importante de la Universidad Estatal de Nueva York, la Universidad SUNY, que como parte de su clase conecta estudiantes y profesores de diferentes culturas para aprender, discutir y colaborar entre sí. Los profesores participan en el diseño de la experiencia y los estudiantes en la ejecución de las actividades diseñadas. Ese es el mejor escenario y la oportunidad que nos ofrece la tecnología digital. Y poder tener clases mucho más colaborativas y conocer nuevos y compartir nuevos escenarios con nuestros estudiantes. Porque permite conocer ya en lo que significa trabajar con otros países estudiantes de una misma o asimilados a una carrera y con objetivos comunes. Se define con quién trabajar. Se eligen asignaturas. Esto ya se hace a nivel de planificación académica. Poder sincronizar las horas. Trabajar en lo que significa la parte de planificación con temáticas. ¿Por qué vamos a trabajar? Hay que definir objetivos. Tener una planificación clara, coherente, que nos permita ver los alcances que tiene esta planificación. Nos permite evaluar para ver los resultados. Y fundamentalmente medir, con evidencias de consolidación de equipos internacionales. La UCATEC tiene una gran ambición de formar este aprendizaje colaborativo con pares de estudiantes, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, de México, etcétera, etcétera. Ya estamos avanzando en todo esto para formar equipos de emprendedores. Y que el emprendimiento de nuestros estudiantes, a partir de la creatividad y el liderazgo, se convierta en un emprendimiento internacional. Ahí está lo rico y la riqueza de tener un aprendizaje colaborativo internacional. Y esta experiencia ya es real. Hay una experiencia que se ha realizado, plasmada en la Universidad de Rosario, Colombia. Muy interesante esta investigación. Hemos ido compartiendo experiencias con el doctor Frank Martínez, que es profesional de internacionalización del currículo. Y realmente los resultados son importantes. En esa imagen podemos ver, por ejemplo, cómo se llevan adelante las clases. ¿No? De modo remoto, pero donde conocen otras culturas, van trabajando respecto a ciertas temáticas que nos permitirá fundamentalmente trabajar en lo que significa talleres y clases en línea, poder tener foros de discusión a partir de temas identificados en lo que significa la formación de nuestros estudiantes. Trabajar online y trabajar offline. Qué importante será el mix de trabajo de equipos entre estudiantes de diferentes países. Poder hacer trabajos en grupos de WhatsApp, Facebook e Instagram como fuentes de comunicación para la nueva red de estudiantes del mundo. No estudiantes solamente que se formen para su región, sino que tengan una identificación con su región, pero tengan una proyección hacia el mundo. Entonces, es un gran desafío que se tiene con la educación superior. Por eso me animé a compartir con ustedes esta palestra en lo que significa la innovación de la educación superior en un contexto de colaboración. Es un contexto de colaboración internacional que en realidad es el futuro de la educación superior. Entonces, creo que los retos están lanzados, el entusiasmo está dado y podemos decir que avanzamos con la Universidad UNIS en todo este trabajo, en lo que significa el trabajo colaborativo entre estudiantes y directivos. Pero debemos avanzar. El siguiente reto ahora con el mundo es trabajar en el aprendizaje colaborativo, formar equipos de estudiantes y profesores para hacer una clase compartida entre un profesor de Bolivia y un profesor de Brasil, llevar adelante una clase o tres profesores de diferentes países con estudiantes también de estos tres países que se quieren. Entonces, el desafío de la educación es grande. A la educación hay que humanizar, hay que romper fronteras, hay que ver de diferente manera. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos en este momento para llevar adelante una educación de calidad al servicio del mundo. Por tanto, podemos decir, y ya para concluir mi exposición, que la educación superior en este contexto que les planteo de colaboración internacional, considero que es la alternativa más importante del presente y el futuro. No dejemos de desaprovechar la tecnología digital. Se han roto las fronteras. Ahora es importante continuar en esto, trabajar mucho en el tema pedagógico, en el tema didáctico. La pedagogía de antes de la pandemia no puede ser la misma. La pedagogía tiene que responder con nuevos enfoques y paradigmas de cómo llevar adelante una educación superior. El maestro o el profesor universitario debe reinventarse y las universidades tienen toda la obligación de capacitar, formar a sus nuevos profesionales porque en todo caso los profesores se convierten en los gestores del cambio de una generación de estudiantes. Es muy importante todo esto que les cuento. Quiero agradecerles por su atención. Estoy a su disposición para cualquier consulta. Ahí está mi correo electrónico y creo que podemos crecer. La educación es para soñadores. Es importante que la gente internalice que la educación es un encargo social. La educación es el cambio y la transformación de los países. Así como formemos a nuestros estudiantes y a nuestros hijos vamos a hacer de que la educación como tal se convierta en el factor de desarrollo de nuestra sociedad. Finalmente decís que la educación tiene que humanizarse. Hacer una educación inclusiva e intercultural. Solamente eso quiero agradecerles a ustedes por su atención. Seguramente estaremos con algún estudiante o profesional o empresario tendrá alguna curiosidad. Estoy a la orden para poder responder a cualquier curiosidad. Muchas gracias amigos de la UNIS por darme esta oportunidad de poder compartir estos criterios, estos estudios que se han ido realizando. estoy a la orden para cualquier consulta. Adelante, por favor. profesor Juan Carlos, primeramente, me es un placer, un honor participar de su charla con palabras tan sabias en un contexto pandémico que vivimos hoy. durante su charla yo pudo anotar algunos puntos que a mí me parece muy importante y gustaría comentar contigo. el primer punto sobre la cultura. Cómo es importante conocer la cultura de todos los países y yo tengo para mí que no hay una cultura mejor que otra, hay culturas. Todas son importantes para las personas que la tengan. Entonces, promover una interacción cultural es esencial y yo concuerdo mucho con su charla cuando dije eso. Estoy muy de acuerdo con ese punto. Un otro punto que anoté acá es que los alumnos se tornan actores de su aprendizaje. Eso es un concepto muy amplio que se ha hablado a mucho tiempo en el mundo pero ahora con la situación pandémica se tornó mucho más realístico y las personas los alumnos hay que procurar una forma de buscar el conocimiento utilizando las herramientas que hay disponibles debido a la situación de distanciamiento que tenemos hoy. Entonces, a mí me parece perfecto ese punto que el señor nos trajo hoy en su charla. Otro punto que a mí me gusta mucho hablar es la situación colaborativa. entramos en un nuevo prospecto del mundo un mundo de colaboración. Entonces, en este momento por ejemplo usted está en Bolivia acá yo estoy en interior de Brasil y muchas personas alrededor del mundo están a nos escuchar a nos ver. estamos en una situación colaborativa en que todos procuran colaborar con conocimiento con la propagación de la información. En pasado antes de la pandemia eso ya acontecía por ejemplo acá en Unis y creo que en Ucatec también pero eso no es común en todas las instituciones. Pero estamos felices acá por hacer parte así como Ucatec de las instituciones que apostaron que investieron en una colaboración a distancia como estamos a hacer ahora. Entonces ese es un punto muy importante que yo concuerdo mucho con ustedes. Otro punto con respecto a tecnología. Tecnología hoy puedo decir que evoluimos en un año o que tal vez deberíamos gastar 10 años para evoluir en términos de educación no en términos de nuestras instituciones porque creo que tanto Unis contra Ucatec ya estaban preparadas para ese momento tanto que estamos acá podiendo colaborar con muchas personas alrededor del mundo con nuestro perfil con nuestra tecnología que vimos a desarrollar mucho tiempo antes pero ahora las personas fueron de alguna forma forzadas a aprender el uso de la tecnología para se comunicar una vez que no se puede estar presente en los lugares entonces la tecnología no yo diría no la tecnología evolvió pero el uso de la tecnología entonces estaba un poco distante de la realidad de muchas personas pero ahora la educación básica enseñanza superior todos se han usado mucho la tecnología que ya existe entonces yo concuerdo perfectamente con ese punto otra cuestión que anote acá con relación al respecto que las personas deben unas a otras y eso ahora me parece mucho más afloradas una vez que las personas entenderon que solamente a través de colaboración vamos conseguir superar la pandemia y una de las formas de colaboración y de respeto es la capacitación de las personas en uso de tecnología muchas personas ahora un poco más de edad que no tuvieron la oportunidad de desarrollar en este campo están recibiendo treinamiento de los jóvenes que están en la universidad para que puedan usar un móvil un cell un computador participar de una reunión familiar usando Meet o otra plataforma entonces lo respecto de la situación pandémica a mí es muy importante creo que va permanecer después de la pandemia entonces concordo mucho con ustedes cuando dije eso otro punto que ya noté acá es la cuestión de la lengua estamos ahora con y pezo perdón por por mi español no ser fluente pero es una lengua que admiro mucho pero la necesidad de hablar otras lenguas nos permite aprender intercambio cultural y lingüístico muy importante que esa situación pandémica nos trae pero hace importante citar que UNIS y UCATEC también promovían eso bien antes de la situación pandémica estamos mucho adelante de de la de las situaciones que otras instituciones estaban yo creo que eso es muy importante otro punto que anote acá es la cuestión de aprendizaje híbrida eso está acá ahora y yo creo que va a permanecer en mi opinión pero un aprendizaje a distancia un aprendizaje presencial hay un misto de situaciones que deben permanecer en algunos momentos no podrán estar presentes pero a distancia usufruyendo de la misma información que tendrían si estivessem presencial entonces yo concluo plenamente con esta información el intercambio de profesores a mí me gusta mucho esta experiencia y ya tuvemos otras oportunidades de estar participando de eventos con profesores de Bolivia y profesores de UNIS acá en Brasil y eso nos promove un enriquecimiento muy grande un enriquecimiento personal y un enriquecimiento y conocimiento muy grande claramente cada vez que participo de un evento como este yo aprendo un poco más de la cultura del país como por ejemplo de la Bolivia y a mí me gustaría mucho decir al señor a ustedes que tuve la oportunidad de ministrar charlas para alumnos de la Bolivia presencial acá en UNIS que son personas amables muy respetuosas y que se dedican mucho a estudios especiales para niños de estar con niños y finalmente la pedagogía con base en la tecnología es perfecta su convocación cuando dije que la pedagogía hay que cambiar un poco para usufruir mejor de la tecnología no hay problema en usar tecnología perante la pedagogía lo que precisamos hacer es combinar las dos cosas en lo de la aprendizaje de las personas perfecto profesor Juan perfecto a mí fue un placer estar acá charlando con ustedes espero tener más oportunidades de hacer eso muchas gracias gracias profesor Alex creo que es un compartir importante y creo que el ejemplo está dado se rompieron fronteras porque ahora en tiempo real nos comunicamos dos países hermanos y poder compartir nuestras experiencias es importante como les decía hace rato trabajar el tema intercultural es muy importante creo que es el momento de hacer que la educación superior sea más inclusiva y el estudiante tiene que entrar o el alumno como llama tiene que ser un estudiante o alumno que logre un autoaprendizaje tiene que trabajar en una disciplina de vida no esperar no esperar solamente ir a la universidad para aprender ahora tiene que primar en lo que significa la pedagogía con base en la tecnología el autoaprendizaje es muy importante muchas gracias y que buenas sus reflexiones profesor Alex yo tomo para bien todo porque en realidad eso es lo que queremos creo que estamos en un nuevo escenario de poderse plantear políticas educativas como país escenarios importantes para nuevos aprendizajes y creo que este espacio que ofrece la UNIS a partir de su séptimo congreso internacional nos permite crecer y nos permite conocer también las posiciones que tiene cada país a partir de las investigaciones que se realizan muchas gracias muchas gracias profesor Juan muchas gracias Wilson Pascal muchas gracias a ustedes Juan Carlos Largoio muchas gracias por compartir con nosotros su rica presentación con este tema tan importante efectivamente la educación está cambiando el mundo está cambiando y nosotros incluidos los estudiantes necesitamos adaptarnos para ser parte del cambio y lograr el éxito en nuestra trayectoria académica y profesional profesor Alex muchas gracias por su participación por vuestros por vuestras consideraciones para todos los participantes pondremos en la descripción de este vídeo un link para la validación de su participación en esta charla por favor para tener acceso a su certificado es necesario completarlo con sus datos a todos muchas gracias por vuestra participación deseamos a todos un excelente congreso muchas gracias muchas gracias nuevamente profesor Juan Carlos muchas gracias Pascual hasta luego muchas gracias estoy a la orden para cualquier cosa profesor Alex profesor Wellington y poder contactarnos y poder fundamentalmente compartir mucho más experiencias que tengan un buen día hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego